Según el funcionario, los colombianos recuperaron sus empleos y se superó los niveles que incluso antes de pandemia registraban. Volvimos a tener 22 millones 340 mil, superior a los 22 millones 300 mil antes de la pandemia. También vemos con satisfacción que la afiliación al programa PILA, o sea, Salud, Pensión y Areeles, hoy tenemos la afiliación más histórica de nuestro país. Estamos llegando a 10 millones 600 mil personas afiliadas. La tasa de desempleo en mayo del 2021 era del 15,2% y para mayo de 2022 hubo un 10,6. Esto quiere decir que se registró una reducción de 4,6 puntos porcentuales. Algunas ciudades ya en Colombia están en un dígito de tasa de desempleo. Esto significa Leticia, Guaviare, San Andrés lo están logrando y las capitales, muchas de ellas están cerca de hacerlo. También las actividades económicas vemos con satisfacción que perdieron sus trabajos, sus actividades en pandemia, como el entretenimiento, la recreación, la cultura, la gastronomía, hoy están trabajando de una manera muy fuerte. El reporte total es superamos la pandemia en materia laboral. Se espera que la tasa siga reduciéndose mes a mes con el fin de que cada vez sea más corta la brecha de pobreza.